¡Gracias por ver el video! 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 Simplemente espalda recta, el cuello relajado, las manos encima de la mesa, los pies en el suelo y se concentra en su respiración. ¿Y la respiración? O bien, aquí lo está haciendo esto del otro día, una alumna que hizo ella hacerlo y se puso ahí con sus compañeros. Ella está utilizando ahí una sincronizada de 4x4, pero después más adelante empezamos diastragmática o otros tipos de respiración. Lo que sí es que ellos al final tienen que vivir esa experiencia con una actitud no valorativa, simplemente de aceptación. Esto lo hace no aferrarse a las cosas, por ejemplo, no aferrarse a la idea de conseguir una nota, por conseguirla. Ese sentimiento termina desapareciendo en este tipo de alumnado. Otra de las cosas que a nosotros no hace falta, yo trabajo en proyectos, yo no llevo libros, no llevo materias, se va construyendo a lo largo de todo el curso, entonces yo necesito que creen entre ellos un vínculo de hermandad. Por un lado, nosotros nos construimos siempre, desde el año pasado, desde el año que todavía no me ha dado tiempo, construimos lo que nosotros queremos que sea nuestro espacio, el espacio de clase. Y nuestro espacio de clase, ellos, bueno, que utilizaron amor, el campo, la música, la felicidad, pero también reflexión, presencia, amabilidad, una serie de palabras que para ellos son básicas para trabajar en la clase. Si no existe eso, para ellos no existe un lugar agradable de trabajo. Y desde luego, lo que ellos han aprendido en ese momento, ya que el camino es lo bonito, no la meta, el disfrutar cada momento que pase por ese camino. Y este año hemos incorporado, esto lo hemos hecho nuevo, el árbol de las huellas, hemos hecho, lo hemos hecho en dos fases. Uno, esto es una actividad que Santiago Gómez sacó y yo me la llevo al campo de Maifune, hicimos una concentración en árbol, ellos creyeron ser un árbol, se sintieron un árbol, y después, bueno, pues hicimos la estampación de las huellas en un cártel. Este es el resultado. Hicimos una reflexión sobre ello y, como siempre, cuidearon. En este caso, doble, una sobre las huellas, que para este ha significado estar todos en un papel y, por otro lado, la reflexión del árbol, están las dos. A partir de este momento, nosotros ya trabajamos todos los días. Hacemos muchos ejercicios, no vamos a entrar, he estado todos ahí, os podéis ir desplegando cuando llegue a vuestras manos, os vais desplegando, y cómo se ha hecho cada una de las actividades y el resultado de esa actividad. La única que ha sido un poco más complicada puede ser la de la danza, porque utiliza, bueno, el que tenga un poquito de conocimiento de ello, a que yo no, es un poquito, es la danza del sol, es bailar con los cuatro montos cardenales, o sea, y ello, pues, lo que también es un momento de fijar la mente, en este caso, en los pasos de bailar. Pues, se hicieron esto de respiración, la mirada prendí, los caramelos, los caramelos de la la pasa, pero yo no tengo, yo no tengo, ¿cómo se llama? El carnet de tratamiento de alimentos, y entonces, bueno, pues, yo le di un caramelo, porque yo no iba a coger una pasa, ya había topeado, se me iba a dar, bueno, parecido. El chequeo, o descans, es solamente ver, porque aquí nosotros trabajamos las emociones, o es que a través de los sentidos, y a través del sentimiento, a través de las posturas corporales, de solo ver, solo oír, solo sentir, solo tocar. Y yo creo que es que lo suyo es que lo nos cuenten ellos. Las lagunas, en el cascocho, en este curso hemos trabajado en clase, nos decimos bien. Es consta en hacer una respiración para podernos relajar. Nosotros lo hemos llevado a cabo en clase, hemos hecho varias prácticas, pero hemos tenido muchos resultados, puesto que para segundos, que estamos en época de mucho examen y mucho nerviosismo, hemos podido relajarnos a través de la respiración. Una de las pruebas, por ejemplo, consistía en colocar nuestras manos en la mesa, y los pies de estos homens, y con las paldas de estos, apoyándonos en unión en el depredado de la silla, y respirar profundamente de cuatro en cuatro. Bueno, respirando el humo y echándonos de cuatro en cuatro. Y resulta que funciona, nos ha ayudado mucho en los exámenes. Otra de las prácticas fue que nos daba un caramelo, y sin saber qué era un caramelo, teníamos que identificarlo, y al meter el humo de la boca, sin mirar, sin poder mirar, teníamos que dar ideas de qué sabor era. Y es algo que nos está dando cuenta, que nos tenemos que centrar de lo que estamos estudiando, que tenemos que saber lo que estamos leyendo, lo que estamos aprendiendo, y otra de las características que no le daba muchísimo de mí, es la hora de estudiar. No memorizar, sino aprender de ver lo que estamos estudiando. Otra de las prácticas que más, que últimas que hicimos, y que más nos ha sorprendido, fue el body scan, es body scan, que era que nos tumbábamos en el suelo, en una colchoneta, y íbamos respirando, mandando nuestro aire a cada una de nuestras partes del cuerpo. Ahí notábamos como podíamos contraer partes que, para mí, casi no utilizábamos, porque eran los pies, y nos relajaba. Y parece que no, que respirando lo hacemos tontamente, lo hacemos día a día, pero realmente relajas, si te concentras en ello. Sí, muchas veces, cuando hemos tenido así exámenes, que nos ha obviado mucho, antes de, cuando hemos hecho el examen, hemos tratado de practicar todo durante, todo un minutillo o dos, y ha resultado que funciona, y en el examen nos ha salido mucho. Incluso en selectividad, había gente allí, con la broma de ver el primer manzúle, pero estaban cerrando los ojos, respirando, y entramos mucho mejor al examen, sin lugar a dudas. Y de eso entrar en el examen, ya es que ve el examen, y al menos dice, que no me acuerdo, tu primera impresión, te pone, te relaja, respira, y después dice, ay, pues mira, ya me voy acordando, y se la sigue, y te sabe mucho, es que es más fluido, todo se te interrita los nervios, que tienes que te bloquear. Otra de las cosas, por ejemplo, que nos ha ayudado mucho, es en concentrarnos, en lo que estamos haciendo, en estos momentos, y no pensas, ni en lo que pasó, ni en lo que va a pasar, sino se concentramos, realmente, en lo que estamos haciendo. Y también muchas veces, vamos a clases, con problemas de escuela, problemas personales, y luego, cogemos esos problemas, y los involucramos en el trabajo, y con esta práctica, hoy con otra, hemos aprendido, a separar nuestros problemas, y a concentrarnos, en lo que hacemos. Otra de esas prácticas, que hicimos, fue el piloto automático, que era que, nos dimos cuenta, de que nosotros, hacíamos las cosas polinesias. Teníamos que comer, comíamos, teníamos que hacer los bebés, y los hacíamos, pero nos pensábamos, bueno, pero por qué estoy haciendo esto, por qué tengo que hacer lo otro, y con esta práctica, bueno, con maestudios en general, nos hemos dado cuenta, que no tenemos que hacer las cosas, por inercia, tenemos que pensar, por qué las hacemos, y eso nos ha servido, también, mucho. También, a la hora de trabajar en grupo, hemos aprendido, a comprender, por eso decirlo, que los demás, eso, que los demás, que no todo el mundo, se va a dejar de aparte, y que a veces, es mejor, tranquilizar las cosas, y llevarnos bien, que estar todo el día, buscando, los problemas con los demás, y así, hemos conseguido, ser un poco más felices, en grupo, por eso decirlo. Nos ha ayudado mucho, a aprender, a ser más pacientes, con las personas, y a comprenderlas, un poco mejor, y por ejemplo, sin estar muy bien, a comprenderlo, e intentar lograrlo, de cualquier otra forma, que podamos nosotros. Claro, no vamos a decir, ah, esto tiene un problema, he chafado, paso de, venga, lo dejamos, no, vamos a ver, que le pasa, y cómo podemos ayudar, y lo tenemos que tener más paciencia, en todo el mundo. Pues, creo que ellos, lo han dicho todo ahí, ¿qué beneficios tiene Maestuna? ¿De lo que está comprobado? ¿Está, los bambos, ahora sabemos todos, está la lurociencia, trabajando mucho, esto está muy conectado, con la neurociencia, y desde luego, aumenta, la actividad de la corteza, el volumen de la batería, también aumenta, la, la místara, no nos secuestra, no, tenemos autogestión, de las emociones, sabemos responder, hacia, hacia un momento delicado, el tipo sanguíneo, también aumenta, y desde luego, bueno, a nivel de comportamiento, y de, y a nivel psicológico, todos los efectos negativos, o de ansiedad, depresión, todo eso desaparece, con el tiempo, a lo largo del año, cada vez son, de hecho lo dicen, más pacientes, más empáticos, y, aumenta, la concentración, son capaces, de centrarse, solamente en sus tareas, con lo cual, aprovechan mucho el tiempo, y para ellos, resulta que al final, son mucho más felices, porque pueden salir, los fines de semana, estudian una hora, y tienen tres o cuatro libros, que antes no las tenían, y, si queremos buscar, resultados, esto está hecho, de las conclusiones, del año pasado, las mejores notas, que se consiguieron, en el centro, fueron, sobre los estudiantes, que practicaron, en el principio, no eran candidatos, de matrícula, porque llevaban, había alumnos, de primer bachillerato, que tenían más notas, pero ellos, en un año, consiguieron superar, a esos compañeros, de las mejores notas, del centro, o las mejores, notas del centro, en selectividad, la consiguieron, estos alumnos, no solamente consiguieron, las mejores notas del centro, sino que todos ellos, consiguieron, la nota que necesitaban, para entrar, a pulsar los estudios, que ellos querían, o sea, superar, el corte ese, y, sí que sí, conseguí, alumnos, totalmente felices, y yo, me quiero despedir, con una práctica, también, de maestruna, es el agradecimiento, os agradezco, de verdad, todo, el que estéis aquí, la hora tardía, que se nos ha hecho, un fin, que sí que está aquí, y, bueno, simplemente, simplemente, la práctica, de nada, es, llenamos mucho, los pulmones, y soltamos, de forma, explosiva, el aire, la hacemos, una segunda vez, la hacemos, una tercera, y en esa tercera, quiero que recibáis, el abrazo, que os doy, por haber estado aquí, escuchando, y aquí, os podéis encontrar. ¡Gracias!